Ya sabéis gente que hace unas tres semanas, tres semanas creo, me compré un monitor 4k, una MSI concretamente y no creáis que me lo compré así al tuntún. Estuve pensando mucho, mucho, mucho tiempo antes si comprarme 4k o 2k porque estuve pensando si merecía la pena el 4k actualmente ya no sólo para Linux, sino para Windows y para Macos, etcétera. Parece ser que bueno que el 1080 poco a poco se va quedando, todavía le queda mucho 1080, pero que para por ejemplo para monitor de escritorio se va quedando un poquito atrás y sobre todo ya no sólo el monitor en sí, lo que sería la pantalla, sino el tema de la calidad de visionado de los contenidos en vídeo, pues 1080 va dejando paso a 2k y a 4k. Y entonces por eso me estuve dudando mucho si comprarme el 4k o al 2k porque el paso lógico, el paso lógico de un monitor de una pantalla de 1080 sería 2k, que mayormente, bueno en 2k yo creo que no tardará mucho en ser el estándar como ahora por ejemplo es el 1080. Y al final bueno, de hecho tengo guardado en Telegram, en un canal oculto que me voy mandando cositas de estas, tengo guardado muchos monitores 2k, pero al final cayó este porque tenía buenas opiniones, además pillé un descuento sobre descuento, como en navidad campana sobre campana sobre campana una, se maté la ventana, pero que bueno a resumidas cuentas lo estoy usando, lo estoy usando en 4k porque en 4k se puede usar también, si pones por ejemplo el escalado, el escalado de pantalla pues superior a 150, 200% etcétera, en 4k se ve perfecto, como ya me comentaron en los vídeos que hice. Y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy contento con este 4k y tanto en plasma, que trae escalado de serie, en Genome me ha funcionado perfecto también, lo que pasa que en Genome como es un panel vacío y arriba, perdón es un fondo de pantalla vacío, arriba un panel pues en Genome en 2 y 4k resolución nativa se ve un poco más lejos, más como que le falta. Y yo en este en este PC que estoy ahora mismo, a ver si me encuentro, en este PC que es el Limbo Chimera, con mi queridísima Intel ARC A770-216GB de VR, tengo tanto ARLINUS con plasma, Windows 11 con Windows 11 y Fedora 40 con plasma, y estas dos distros con plasma, ARLINUS con plasma 614 y Fedora 40 con plasma 614, me va perfecta en 2k, en este monitor 4k, y no he tenido ningún tipo de problema, ni ningún tipo de cosa rara en Wildland, uso Wildland, como veis por aquí, aquí veis que uso Wildland, yo siempre que se pueda, siempre siempre uso Wildland, ante una distro con Wildland y una distro con X11 siempre optaré por Wildland, y Maxime en una Fedora, en una ARC que está actualizado todo, pues aquí tienes siempre lo último del último, y realmente es que estoy sorprendido con esta ARC porque estoy esperando que se rompa, ya tiene más de año y medio, a ver si se rompe para ponerla en limpio, pero es que no se rompe la puñetera, es que es muy durísima, en cada nuevo update, en cada nueva actualización va mejor la puñetera, aquí la tenéis con el kernel 616, con Plasma 614 y con Wildland, y realmente, como ya he dicho en tantos otros vídeos, es la distro que más me ha durado, ninguna distro jamás en la vida, por Dios, he estado más de año y medio, me duraban como mucho una semana, o tres días, o dos días, inclusive un día, el tema es el siguiente, que viendo el otro día un sor de amigo Juanjo, amigo y compañero Juanjo, pues me ha extrañado una cosa que él comenta, entonces quería comentaros a vosotros, si tenéis monitores 2K o 4K, y usáis 4K con el escalado, usáis 2K o usáis 4K poniendo el 2K como nativo, aunque escale el monitor, preguntaros vuestra experiencia, porque me ha resultado curioso, aquí el amigo Juanjo, pues le vi un sor ayer, creo que fue, ayer sí, y bueno vamos a verlo, en el que dice que está teniendo problemas con Wildland en su nuevo monitor 2K, Juanjo se ha comprado monitor 2K, torresulón, todo guapo guapo guapo, y también marca MSI como el mío, y bueno, pues aquí comenta en un sor, vamos a ver, un momentito, que ponga yo aquí la voz, ok, venga para que se escuche Juanjo bien, y bueno, aquí hay un sor, vamos a verlo, y aquí vamos a entrar al sor del amigo Juanjo, y dice lo siguiente, Buenas gente linuxera, ¿cómo estamos? Pues se me están presentando problemas con Wildland y con KD Plasma, en una resolución 2K, ¿sabéis que me he comprado un monitor 2K? No 4K, ojo, 2K, y se me están presentando problemas en Wildland con Plasma, con esa resolución, no sé si va a tener solución, porque tanto en Void como en Neptune, es decir, en Debian, me está dando problemas el panel de Plasma, me está dando problemas las ventanas, me sale un doble borde de ventanas, a nivel estético, fatal, fatal, yo que he sido un gran defensor de Wildland, reconozco que aún no está acabado, no está acabado, de verdad, os lo digo, con 1080p no había problemas, pero cuando le das un poco más de resolución, es nefasto, la única distribución que me parece que me funcione medianamente vienes en Devon, así que creo que voy a optar por dejar Void con X11 y en Devon con Wildland, y ya veremos, me he llevado un chafón, la verdad es que me he llevado un chafón. Buenas gente linuxera, ¿cómo estamos? Bueno, problemas, panel, se ve mal, chasco con Wildland, amigo Juan, compañero Juan, linuxero errante, yo llevo 3 semanas y algo con este monitor, además lo publicité aquí en mi canal, el MSI Modern MD271UL, llevo 3 semanas con este monitor en 4K, pero usándolo en 2K, ok, vamos a verlo aquí ahora mismo, además aquí ahora si os fijáis se ve 2560 x 1440, que es la resolución nativa de 2K, dijéramos, y bueno, configuración de la pantalla, y veis, pues lo estoy usando 2560 x 1440, ok, 100% que sería 2K, este monitor llega más, ¿no? Llega hasta 3840 x 2160, que sería el 4K, ya lo tienes que instalar, que si lo pongo en 4K nativo, lo tienes que deslizar aquí en escalar, por ejemplo, al 150% para que se vea bien, para que se vea como en 2K, no hay diferencia, en ponerlo en 4K, como ya comenté en aquel vídeo, ponerlo en 4K nativo, que es este monitor, 3840 x 2160, y luego aquí subirlo en escalar 250, se vería como se está viendo ahora 2560 x 1440, y bueno, aquí dice Juan que el panel se le ve horrible, que le hace cosas raras, con Nectune, con Boy, y con la única que le va bien, es con Indibur, entonces esto me ha hecho pensar un poquito, no será que Basadas no manejan bien estos temas, porque yo estoy ARK, que ARK no es basada en el distro madre, y estoy en Fedora 40, hablando de Plasma, con Wildland, de hecho, Fedora 40 Plasma no tiene sesión de X11, en la pantalla de Login no te sale nada, no te sale para elegir, es directamente Wildland, entonces, no será que esto yo lo dejo por ahí, ahí lo dejo para que lo quieras recoger, no será que Basadas no manejan bien estas cosas, porque sí, estamos acostumbrados que hay unas Basadas bastante buenas, y hay unas Basadas de Basadas también bastante buenas, pero yo ya sabéis que hace mucho tiempo que me quedo con las con las primarias, con las originales, no acepté copias, pues entonces al ver a Juan esto, ayer me quedé pensando, yo durante el trabajo también estaba pensando, digo, también lo he estado probando en 4K, y no tengo ningún problema, con Wildland, con Plasma, con dibujar la ventana, la borda de ventana, con el panel, no uso widgets, no uso plasmoides, más allá de que el propio panel, pues abajo tiene esas cosas que, bueno, la fecha y todo eso, que al final de cuentas son plasmoides, pero me refiero a que no uso plasmoides flotando en el escritorio, porque lo veo algo cursi, ¿no? más cursi que un atao con pegatina. Yo me acuerdo cuando la época del conqui, todo loco, 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 poniendo conqui en nuestro escritorio, luego al final abres el navegador, está viendo una cosa y tapas el conqui, ¿no? No tiene sentido. Pero no será, pregunto Juan, y no será, pregunto comunidad, que no es Wildland, que no es Wildland ni es tu monitor, que es las basadas, porque al decir que Indieburg te va bien, Indieburg es basada, Indieburg digamos que no se podría casi catalogar como basada de AR, Indieburg es un AR con un instalador calamares y cuatro cositas, entonces de Indieburg te llega todo el directo de AR Linux, quitando, quitando cuatro cositas que ponen ellos. Entonces, no sé, yo me ha entrado eso, hago este vídeo por si alguien con 2K, porque los comentarios de él, en los comentarios del sor de Juan, creo que también la gente, bueno, dice aquí el amigo Vicente, que anda a comentar con género mal alucinado y lo bien que va, y de wiki, internet para dejarlo todo a día. Bueno, Alberto dice que se mantiene en X11 porque le funciona perfectamente, esperaré a que Wildland madure más. Aquí otro Ángel dice, bueno, otro Ángel, que el otro Ángel, que por eso Linus Min no presenta Wildland, o presenta Wildland como experimental, y aquí dice Paco que en AR le va bien en 2K, en Wailland, con una 5700 XT, y aquí pues Programers dice que es culpa de KD, jajaja. No, estas son bromas, ¿no? Lo digo que las pocas veces que usar crasearon animaciones, etcétera. En mis años y en mi diversos hardware, en mis años de deambulando por aquí, he aprendido que que porque nos falle algo no es culpa de ese algo, sino ya sabéis que una misma distro no funciona de la misma manera en diferentes hardware. Lo que a mí me vaya bien, por ejemplo, en mi AMD, esa distro, a lo mejor a ti te cambia algo, aunque tengas AMD, o ya si tienes Nvidia, o ya si tienes Intel, no te puede funcionar. Este hardware mío es 100% Intel, Intel es Intel, y a mi AMD lo encontraron por la calle. Este hardware es 100% Intel, ya sabes que soy un Intel fanboy, pero que no quiere decir que porque a mí me falle una cosa, sea, a nivel general, ¿no? Puede haber un momento en un inicio que haya, claro, tacata, ya sabes que el Linux a lo mejor está haciendo algo, bueno, el Linux o Windows o Mac o en cualquier sistema está haciendo algo, no te funciona, reinicias, ¿eh? Que eso es muy de Windows y te funciona. Entonces, he estado haciendo pruebas en relación a este vídeo del compañero Juan, y no he visto que me falle nada, ni ventana, en Arcon, en Arni, en Fedora 40 con plasma 614. En mi monitor 4K, pero estando en la posición, estando en la configuración de 2K, 2560 x 1440, que es la resolución que tiene el amigo y compañero JuanJJ. Así que ahí dejo esta pregunta en el aire, por si tenéis vosotros 2K, si usáis Wylance, si usáis plasma, si tienes 4K o tienes 8K, ya, wuuu, a ver qué os pasa a vosotros, si o falla o no, o está fallando, no sé, simplemente ahí lo dejo como como una como una curiosidad yo puedo aportar que estoy en arlinos y en fedora 40 ambos con plan masai 14 en este monitor msi que estoy grabando a 2k y veis que pues bueno ningún tipo de problema al dibujar ventanas ni al moverse ni en efectos y todo con wyland y todo con wyland sin ningún tipo de problema todo todo con wyland así que ahí lo dejo a ver que si entre todos sacamos alguna conclusión sobre hardware, monitores, wyland, mesa, kernel, plasma no hoy no toques, hoy estamos hablando de plasma un salmo de wee auchic y no te arrepentirás en el mundo lit're juntos hasta el final un salmo de wee auchic la libertad es real